hola y bienvenidos a mi canal carlos hoy vamos a explicar la segunda parte dentro del mundo pibers como en el primer vídeo que ya expliqué era llegar al dólar al famoso dólar sin inversión con mi esfuerzo y tiempo vale yo llegué al dólar y invertí en una campaña como pudimos ver en el primer vídeo y ahora estoy a punto de llegar al segundo dólar vale ya una vez dentro del entorno y la experiencia que tengo después de ganar mi primer dólar en la página de pibers sin invertir nada y repito y lo voy a recargar sobre todo no he invertido nada en mi bolsillo si invirtiera pues sería más fácil seguramente hay gente que invierte 10 20 30 40 80 y la madre en la madre suelta vamos yo desde luego no voy a invertir nada no voy a invertir nada porque todo lo que gane va a ser de mis ganancias y de la red que vaya haciendo por eso yo quiero al ciudadano de a pie que no tenga ningún chavo pues explicarles cómo son de este tipo de negocios cuando te metes sin invertir absolutamente nada o sea nada de nada y que no tenga referidos obviamente vale que siempre los habrá que tengan referidos que les irá la vida mucho mejor pero no es el caso el caso es que yo realmente los referidos que tengo pues serán pocos poco a poco iremos a más pero bueno de momento yo es lo que os puedo decir y mis investigaciones hasta el día de hoy son estas esto es sencillo una vez dentro de pibers ya que voy a llegar a mi segundo dólar como podéis ver aquí en pantalla en cuestión de el primer vídeo lo termine hace dos días o tres días y ya vuelva a tener mi segundo dólar porque ya primero lo tuve y me fui a las campañas aquí y añadí mi primer dólar vale que quiere decir cuando llegas tú al primer dólar la estrategia de esta página a los que no invierten un chavo un euro o dinero como queráis llamarlo es lo siguiente yo le di aquí por ejemplo como vimos en el primer vídeo agregue una campaña que ya tengo ya una campaña hecha ya el estatus dice que es delibere que decir que ya está concluida es decir que mi campaña se ha ido a la mierda porque porque ya se han hecho 25 de 25 impresiones y 100 impresiones del segundo banner y han hecho de clic 68 50 que bueno todavía no queda muy claro el 68 50 pero debe ser 50 50 50 cuando lleguemos al segundo dólar tenemos que hacer lo mismo lo bueno de crear las campañas esto no deja de ser una estrategia mercantil a ver si me carga la página lo bueno de crear estas campañas es lo siguiente que si mal no recuerdo te dan 3100 baht y uno de los descuentos descuentan es un valor añadido de un euro un dólar con 55 dólares el valor estimulado vale como podéis ver aquí es bull arts every un while delivered que es lo que tú a poquinas inviertes 50 usuarios visitando 30 segundos la página más 25 sobre impresiones sobre la impresión de ese del banner 728 90 y 100 impresiones con los bandes de 125 con 125 entonces yo al crear la campaña esto ya lo dije en el primer vídeo lo tenemos aquí elegiría 125 con 25 y 728 con 90 este valdría por 50 por 50 impresiones y este por 100 impresiones luego pondríamos aquí las cachas que ya lo dije en el primer vídeo y no lo voy a volver a repetir en este segundo vale pero más o menos para que veáis que voy a llegar al segundo dólar la cuestión de todo esto es lo siguiente lo que tengo en verde esta parte de más y que yo en inglés hay gente que ha puesto a 299 la upgrade pero claro la gente de que tienen una red impresionante una red te estoy hablando de mínimo 15 20 personas que con que sean activos suficiente para entrar en esta página entonces a lo que nosotros nos interesa es yo tengo aquí ahora mismo tres referidos porque empezaba a promoverla estuve con un temático promoviendo la ahora estoy promoviendo esta a las dos a la vez entonces la cuestión es que yo estoy dentro de un grupo hay 14 grupos como podemos ver aquí aquí hay un elegible turismo de más mil 600 más bar total yo estoy en el grupo más grado uno de mil 600 a 12 mil bats vale que quiere decir esto que yo estoy dentro del primer grupo y lo que quiere decir es que me llegarán anuncios tipo los que vamos a ver aquí estos de 0,0005 0,0005 y si le damos a order by balut lo saldrá lo mismo osea lo saldrá tengo 53 anuncios con todo esto pero claro yo ya he clicado los del dólar los de 10 céntimos me han llegado anuncios de 5 céntimos de 7 céntimos de 3 céntimos pero vienen como 10 15 para que llegues al dólar vale llegas más rápido al segundo dólar cada vez vas a ir más rápido a medida que vayas avanzando del grupo como yo estoy en el primero pues todavía me llega todavía anuncios caca y estos son anuncios caca los haré todos vale de paso voy a hacer uno para que lo veáis esto me contará si tengo 93 304 yo le doy le doy y así hago el anuncio y vale entonces volviendo otra vez al principio mi segundo dólar el primer dólar yo tardé en conseguirlo pues un mes pero también pasaba y también lo hice muy mal todo no me metía en serio osea que cuando me puse en serio tardé en conseguir dólar en dos días dos horas al día y ya está y conseguí el dólar y me lo tomé más en serio y ya pues ahora si no lo voy a tomar más en serio antes lo único que hacía en vez de en vez de hacer todos los anuncios yo solamente hacía anuncios de bads de estos nada no hacía ninguno y solamente hacía bad porque no me interesaba hacer de 0,005 y bueno y no me lo tomé más en serio y es lo que pasaba ahora si me lo tomé en serio y después si ya es otro tipo de estrategia la que estoy realizando vamos a ver lo que llamamos de vídeo vale entonces lo importante aquí es crear los anuncios bueno luego paso de hacer el anuncio ahora me interesa más que aprendáis esto entonces que pasa yo cuando creo una campaña cuando yo creo una campaña cuando llegas al dólar nosotros nos dan tres mil cien bats y de esos tres mil cien bats los dos mil quinientos que requiere no nos lo dan osea no nos lo quitan de la cuenta por eso yo tengo ahora mismo de mil ochocientos setenta y un bats quiere decir que cuando yo como no invierto pues cuando yo esté aquí en el grupo porque aquí esto va por grupos si yo tuviera doce mil bites pasaría al grupo dos si tenía veinticuatro pues pasaría al grupo tres y me vendrían anuncios mucho mejores me vendrían pues aproximadamente a lo mejor de veinte céntimos quince pero ya no vendrían los de 0,005 y todo lo demás luego también está la estimulación de un filtro aquí lo pone dice how do you block a lure with iron fighter buy a death iron fighter es decir en resumidas cuentas lo que te está diciendo aquí es que si tu inviertes diez dólares a ti y no te van a llegar y eso si y teniendo cincuenta mil bats no te llegarán anuncios de 0,01 y luego si tienes cien mil bats no te llegarán anuncios de 0,05 osea es decir los que te van a llegar son posteriores a 0,05 con la inversión de los diez dólares pero teniendo esta cantidad de bats también y luego ya si tu eliges la opción pagar diez dólares y tienes doscientos mil bats pues entonces ya te vendrían anuncios a partir de 0,10 osea imaginaos la cantidad de dinero que se puede llegar a ganar en esta página yo no invierto porque ahora mismo no tengo un chavo para invertir dentro de Paypal y estoy soy nuevo en estos negocios y he visto gente que si ha invertido y obviamente veo cantidades astronómicas ahora eso si es verdad la cuestión es las formas de pago todavía no he cobrado nada de esto estoy investigandola se puede ganar mucho dinero pero también puede ser que sea un pequeño fraude no lo sabemos de momento es lo que estoy viendo simplemente informo sobre la situación de Paypal yo no he pedido ningún cobro no he llegado a ningún cobro no conozco a gente que haya cobrado si es verdad que han solicitado pagos de la gente que voy siguiendo yo en las redes sociales pero hasta que yo no cobre mi credibilidad queda cero entonces yo siempre digo la verdad de todos estos negocios yo estoy dentro sé que se puede ganar dinero ahora la cuestión es si se llega a cobrar de verdad es un riesgo como tenemos todos es tiempo lo que utilizas y aquí le puedes echar un par de horas siendo totalmente gratis sin invertir nada y luego ya si quieres invertir bajo tu propia responsabilidad yo no voy a decirte invierte porque vas a ganar un montón que si vas a ganar en la página se te puede reflejar que puedes tener 400 mil dólares pero como yo no he cobrado todavía nada en mi cuenta Paypal real pues no podría deciros exactamente si se gana dinero real porque yo lo he visto me he metido porque digo bueno pues si es cierto estaría de puta madre pero como no lo he visto pues no lo sé de todas formas lo intento no me importa perder un par de horas diarias intentarlo y si fuera cierto pues joder sería vamos lo más lo más sería auténtico porque entonces ganarías una lotería prácticamente bueno pues yo creo que con estas explicaciones queda un poco más claro lo que es Pyber y su estrategia seguir desde cero es decir la estrategia eh de una persona que no invierte nada absolutamente nada dinero y sobre todo no tiene ninguna red porque yo todo lo que he hecho ha sido sin red porque mi red es muy pobre ahora mi red es tres gatos y uno está inactivo o sea que no hace nada o sea que no hace nada y no he conseguido nada más que a lo mejor habré ganado con ellos pues diez céntimos veintiocho treinta y ocho céntimos quizás de una campaña u otra eh mi idea es hacer más red y mi idea es que pues todo el mundo pues pueda ganar dinero si se gana aquí realmente y veremos a ver que ocurre con el tiempo seguiré subiendo vídeos y sobre todo eh seguiré haciendo mi estrategia sin inversión y cuando yo cobre realmente lo veremos todos pero mientras no cobre pues no puedo decir nada solamente que pruebenlo merece la pena y ustedes mismos pues decidan que hacer es así de sencillo y no hay más historia por lo tanto eh voy a dejar por terminado este vídeo y hasta el próximo vídeo muchas gracias a todos y anímense y denle caña y a ganar dinero si es que se gana de verdad venga un abrazo y y